los centros para alcanzar este fin a través de medidas concretas que plasmamos en nuestro proyecto. Por supuesto, también hemos ideado nuevas becas para el aprendizaje de idiomas, porque todos sabemos que es un punto clave en el posterior éxito profesional del alumnado. Quienes hemos tenido la oportunidad de cursar la educación básica en centros de la comunidad valenciana, no ignoramos que existen fuertes deficiencias que deberían ser subsanadas. Por ello, os pedimos vuestro apoyo, porque nuestro proyecto pretende mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, que constituye la base de nuestro futuro. La formación de los jóvenes es el motor de la sociedad valenciana, y con nuestras propuestas de mejora del sistema de becas, ayudas y subvenciones, de las infraestructuras educativas, así como las medidas para reducir los índices del fracaso escolar en nuestra comunidad, queremos contribuir a que la comunidad valenciana sea un referente a nivel educativo y que, en consecuencia, sus ciudadanos sean un ejemplo de civismo, éxito, progreso. Es por ello que os pedimos vuestro apoyo para que el Grupo Parlamentario de la Universidad de Valencia pueda desarrollar el proyecto que os hemos presentado de desarrollo y calidad en materia educativa de la comunidad valenciana. Señorías, gracias por su atención. Muchísimas gracias. Antes de proseguir con el siguiente candidato, me gustaría presentar mínimamente la mesa que antes no se ha hecho. Tengo a vicepresidente aquí a mi derecha, David Agudo, de la Universidad Chaume I, vicepresidenta a mi izquierda, Salvi Palau Lozano, de la Universidad Miguel Hernández, a Mar Molina Navarro, vicepresidenta de la CEU Cardenal Herrera, a Desiré Ruiz, como secretaria de la Universidad de Alicante y a Kiri Enrique Lme, secretario como representante de la Universidad de Valencia. Bien, pues muchísimas gracias. Tiene la palabra el portavoz de la Universidad de Alicante. De la paraula, Edgar Hidalgo. Un momento, por favor, que le pongo el tiempo. Buenos días, excelentísimo presidente de las Cortes valencianas, miembros de la mesa, diputados, diputadas, señoras y señores. Mi nombre es Edgar Hidalgo Iborra y, en representación del Grupo Parlamentario de la Universidad de Alicante, me dirijo a ustedes para presentar mi candidatura a la presidencia de la Generalitat y obtener su confianza para ejercer dicho cargo. Mi discurso se va a dividir en dos partes. En la primera, expondré el porqué, el porqué hemos decidido esta ley con todo el campo de regulación que podíamos optar. En cuanto a la segunda parte, voy a describir el cómo, las medidas que vamos a utilizar para llevar a cabo nuestros objetivos. Las constantes y recientes catástrofes naturales y los fuertes cambios de temperatura que están sufriendo en todo el planeta demandan un mayor compromiso al ciudadano y a las autoridades públicas. Debemos ser más conscientes del fenómeno del cambio climático, un fenómeno que pertenece ya al presente y que nos incumbe a todos y a todas. Es una tarea de todos, por lo que no debemos dejar toda la responsabilidad en órganos estatales o europeos. El programa de Gobierno que traemos hoy a esta Cámara se centra en la Ley de Sostenibilidad Ambiental, que convertirá a nuestra comunidad valenciana en un referente nacional, en un referente europeo. Con esta ley vamos a ser pioneros, vamos a marcar la diferencia en España. De aprobarse, seremos el referente en las comunidades autónomas, para que nos seguirán a continuación. Vamos a cambiar la mentalidad de los políticos y de los ciudadanos, tanto de la ciudadanía como también de las Administraciones públicas. Vamos a ser pioneros por una sencilla razón. Hasta ahora, todas las políticas de medioambiente se han regido por la ley de las tres R, reutilizar, recoger y reciclar. Con esta ley vamos un paso más allá. Hoy, lo que hoy les presentamos, tenemos como objetivo implementar medidas de sostenibilidad ambiental en toda la comunidad valenciana. Para eso, se establecerán tres campos de regulación. Primero, el tratamiento de vertidos industriales. Segundo, el fomento de la utilización de energías limpias, con especial énfasis a la biomasa como fuente de recurso energético en el desarrollo de la agricultura y el transporte público. Es un potencial que actualmente la comunidad valenciana tiene y se desaprovecha día tras día. Con esta ley no se va a desaprovechar. Tercero, reformas urgentes en el procedimiento de reciclaje. Para la realización de todo ello, se establecerán medidas de actuación directa, dirigidas a la ciudadanía y a las Administraciones públicas. En total coordinación con el Gobierno de España y en atención a las directivas de la Comisión Europea y las declaraciones sobre protección del medioambiente, realizadas en Tokio, Copenhague y México. Como les había dicho al principio, ahora voy a exponer las diversas medidas de las que nos vamos a valer para llevar a cabo nuestros objetivos. La primera de ellas es medida para el control y seguimiento de los vertidos industriales y contaminantes en el agua del litoral valenciano. Ahora, mientras estamos aquí reunidos, en las playas, en las costas de la Comunidad Valenciana se están haciendo prospecciones petrolíferas. Esto quiere decir que si encuentran yacimientos de petróleo y les sale rentable, puede darse la posibilidad que a escasos kilómetros de playas de Alicante, de Valencia o de Castellón se sitúen plantas petrolíferas. Y eso atenta al principal activo de nuestra comunidad, a su clima, a sus playas y, en definitiva, al turismo. Primero, ¿qué va a pasar si sucede una desgracia como ha sucedido hace nada en el Golfo de México? Ahí la planta petrolífala saltó por los aires y las playas quedaron totalmente inutilizadas para mucho tiempo. Segunda, en lo referente a la investigación, centrar los esfuerzos en analizar los componentes químicos de los vertidos industriales para la implantación de usos alternativos o, en su defecto, estudiar otros procesos que puedan alterar sus componentes, evitando así resultados dañinos para el medioambiente. Tercera, establecer un tratamiento de residuos industriales y hacer visitas periódicas con el fin de analizar los componentes utilizados en los complejos industriales. Cuarta, creación de treinta plantas, las cuales generarán treinta mil puestos de empleo para la generación de biocombustibles, sólidos, calor y electricidad. Como veis, en nuestra ley también nos preocupamos de un problema importantísimo que tiene España y esta comunidad, que es el paro. Vamos a formar a nuevos profesionales, profesionales que van a ser trabajadores de un sector pionero, como es el de las energías renovables y el de protección del medioambiente. Quinta, creación de plantas de producción de pellets, que son biocombustibles que se pueden elaborar a base de restos agrícolas y forestales, con el objetivo de reducir entre un 70 y un 80 por ciento los incendios forestales. Además, al mismo tiempo, dirigir la utilización de dicho biocombustible al funcionamiento de los transportes públicos, para mejorar su eficacia y abaratar su precio. Sexto, fomentar el uso de los cultivos energéticos en las zonas agrarias valencianas. Además, fomentar la utilización de la exojardinería. Esto quiere decir que en las zonas públicas se planten árboles y plantas que necesiten poca agua. Algo fundamental. Sete, establecer políticas de educación para la ciudadanía, con el fin de mejorar la recolección de basuras y reciclaje. Para ello, vamos a elaborar un plan pionero de eliminación del parte de cobro de la tasa de basura para aquellos edificios y o comunidades que tengan un plan comunal de recolección de basuras, supervisado por el ayuntamiento respectivo. Creemos que es algo fundamental incentivar a la ciudadanía a reciclar. Basta ya de que no se recompense el esfuerzo del ciudadano. Con esta ley, el esfuerzo que llevamos a todos a cabo con el reciclaje va a ser recompensado. Octavo, crear ecopuntos, no solo de material orgánico, cartón y plástico, sino también de material contaminante como lo son electrodomésticos, material de acetano, discos compactos, batería y todo aquello que no pueda ser utilizado de manera genérica. Noveno, utilización de papel reciclado en las administraciones públicas y utilizar medios electrónicos para reducir progresivamente el uso excesivo del papel.